... Hoy vamos a abrir la consulta, vamos a abrir la consulta de traumatología. En otras ocasiones hemos hablado de las lesiones traumáticas en el deporte... ...con respecto a las lesiones en la rodilla. Hoy vamos a hablar de otro tipo de lesiones que ocupan el segundo lugar en frecuencia. Son las lesiones estas que afectan al tobillo. Vamos a hablar de esos esguinces de tobillo que sufren los deportistas. Y lo vamos a hacer con un gran deportista de élite, especialista en velocidad, en atletismo. Como siempre vamos a empezar con estas noticias médicas que creo que tienen interés... ...por conocimiento de sus distintas técnicas que se practican para conocimiento de ellas... ...y a la vez para también sus posibles tratamientos. Empezamos. Directrices para la evaluación de neonatos con posible infección del virus del Zika. Una guía para actuar en casos de sospecha de infección materna durante el embarazo... ...ha sido desarrollada por los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades. Ha comunicado directrices provisionales para la evaluación y las pruebas de los lactantes... ...con posible infección congénita del virus Zika. Recientemente se han registrado en Brasil y otros países de América Central y del Sur brotes de virus Zika... ...relacionando la enfermedad con microcefalia neonatal en las zonas endémicas. Esto ha hecho elaborar una serie de recomendaciones de carácter sanitario. La evaluación de los lactantes asintomáticos nacidos de mujeres con exposición al virus durante el embarazo... ...debe incluir pruebas del virus Zika solo para madres que comuniquen la enfermedad durante el embarazo. Si es positiva, la evaluación completa está indicada para el bebé. Si es negativa, la atención de rutina está indicada para el niño sin más pruebas. Posteriormente, el seguimiento en el tiempo con pruebas neurológicas y de audición a partir de los seis meses. La flora intestinal depende de nuestro estilo de vida. Dieta, medicación, sexo, edad y el tiempo de tránsito en el intestino son las variables que más influyen en su flora. Tal y como apunta uno de los mayores estudios realizados hasta el momento sobre estas poblaciones. El estudio muestra un conjunto de 14 géneros de bacterias que conforman la composición básica de la macrobiótica presente en todos los individuos. Los investigadores han identificado 69 factores ligados a la composición de la flora en alrededor de 5.000 voluntarios. El propósito fue analizar los vínculos entre la flora intestinal humana y la salud y el estilo de vida. El análisis de la flora intestinal promedio es básico para el desarrollo de diagnósticos y medicamentos a base de bacterias intestinales. Es necesario comprender lo que es normal antes de poder entender y tratar la enfermedad. Desde el Instituto de Biotecnología de Flandes, en Bélgica, se estima que serían necesarias alrededor de 40.000 muestras humanas solo para capturar una imagen completa de la biodiversidad de la flora intestinal. Los autores ya están planificando estudios de seguimiento para explorar la evolución de la flora intestinal en el tiempo. Hoy vamos a abrir la consulta de traumatología. Vamos a hablar de un tema muy interesante y relativamente frecuente. Es una lesión que se da en los deportistas de élite en concreto y son aquellas que afectan a la articulación del tobillo. En otras ocasiones hemos hablado de las lesiones traumáticas de los deportistas a nivel de la rodilla. Pero hoy vamos a hablar de este tema con un determinado deportista en la modalidad de velocidad dentro del atletismo. Vamos a hablar con don José Manuel López de la Reina, que es un gran atleta y que quería hacerme una serie de preguntas acerca de una lesión que parece ser que has tenido. Bienvenido a la consulta. Gracias, Armando. ¿Qué pregunta en concreto? ¿Qué es lo que me querías preguntar acerca de tu lesión? Pues mira, he sufrido una torsión de tobillo y me han diagnosticado un esguince, así que me gustaría saber más del tema de los esguinces, tobillo, tratamiento y todo. Entonces, primeramente, ¿en qué consiste esto de los esguinces de tobillo en general? Bueno, mira, una de las lesiones más frecuentes que existen dentro de las articulaciones, las articulaciones ya sabes que son aquellas que están formadas por determinados huesos. Determinados huesos, determinadas estructuras para limitar la movilidad y para favorecer la función. En el caso del tobillo es preciso conocerlo primero, de qué se compone realmente el tobillo para saber qué tipo de lesiones puede haber. Pues lógicamente no puede haber una hepatitis. Entonces, esta cuestión es conocer qué huesos son los que forman la articulación del tobillo y en este caso sabes que son la tibia, el perone y el astrágalo, que forman una determinada articulación muy ajustada, tan ajustada que tiene el nombre de mortaja, curiosamente. Esta articulación, todo el mundo piensa que es una fleso-extensión, sin embargo es una articulación complicada, relativamente complicada, pues tiene que adaptarse al terreno irregular, tiene una serie de movimientos que aunque no los veamos realmente se practican. De hecho, en el astrágalo, la parte de delante del astrágalo es más estrecha que la de atrás. Luego, lógicamente, hace un mecanismo de apertura y cierre. Por otra parte, la cara articular que tiene el peroné en la porción externa del astrágalo tiene una forma de coma, lo cual indica que además de producir un giro, produce un pistonaje. Es decir, el peroné, que parece ser que no tuviese ninguna función en la fisiobiología de la articulación del tobillo, también tiene una función mecánica, que es la de controlar en todo momento las posibles torsiones laterales. Esto está sobre todo sujeto por una serie de ligamentos. Estos ligamentos son los que mantienen la articulación en su sitio y son los que favorecen la función determinada de esa articulación. Lógicamente, cualquier parte de estas de la cual componen la articulación puede ser lesionada, se puede por un traumatismo, siempre puede sufrir algún tipo de lesión. Pero vamos, después de la rodilla, el tobillo es el que sufre más lesiones de tipo de distensiones. Me preguntabas en concreto qué es lo que ocurre cuando hay un esguince. Bueno, pues esto suele ser simplemente una distensión. Cuando hay una distensión articular en algún sentido, en esas estructuras ligamentosas que mantienen el tobillo, que son en la parte externa, en la parte interna y sobre todo a nivel de la tibia y el peroné, que son los que mantienen lo que te he llamado la mortaja, sujetar la articulación para que su función se ejecute bien. Bien, cuando existe una distensión sin que se llegue a producir una ruptura, es cuando hablamos de que existe un esguince, en cualquier articulación en concreto. Pero vamos, en el caso del tobillo es claro y además es muy fácilmente explorable. ¿Te queda claro lo que se trata? Es realmente una distensión. Vale, y ante una lesión de tobillo, antes de que nos traten y nos diagnostiquen, ¿qué medidas deberíamos de tomar? Vamos a ver, ante todo traumatismo, ante cualquier traumatismo, las articulaciones normalmente son muy accesibles a la vista. Es decir, tú observas y ves que lo primero, en traumatología casi siempre existen dos signos que son los que nos dan el posible padecimiento. Uno es la inflamación y otro es la inmovilización, la limitación a la movilidad con el dolor, lo que llamamos dolor, es decir, inflamación y dolor. Cuando vemos en estas articulaciones que además de eso se acompaña algún hematoma o la inflamación se ha producido muy rápida, podemos intuir de que ha habido alguna ruptura de algún vasito, algún vaso sanguíneo, y haya realmente una hemorragia, aunque no la veamos fuera, pero dentro está la articulación, es lo que llamamos hemartros, cuando ocupa la sangre dentro de la articulación. Una hinchazón, ¿no? Sí, ese proceso en el caso del esguince de tobillo, cuando se te inflama rápidamente es que existe alguna lesión más severa, más severa que simplemente una distensión. Entonces, lo primero que hay que hacer, tú, en este caso, siempre es inmovilizar la articulación y posteriormente poner hielo, poner hielo que el hielo consigue que no siga inflamándose, y rápidamente atendir a un servicio, dependiendo de la sintomatología que tengas, claro, ir a un especialista para que haga las pruebas necesarias o la exploración necesaria para determinar qué diagnóstico tiene. Pero, vamos, la función, tú si tienes el esguince, lo primero que hiciste supongo que será estar inmovilizado y lo que pusiste es un poquito de hielo. Normalmente, como norma, esa es la conducta que hay que hacer. Vale, y bueno, a mí me han diagnosticado un esguince de tobillo de grado 2, y me gustaría saber de qué depende que te diagnostiquen grado 1, 2 o 3. Muy bien, sí, existen varios grados. Efectivamente, estábamos diciendo que cuando esto se inflamaba, nos estaba indicando que había un proceso más serio o menos serio, dependiendo de la rapidez con que se inflama. Entonces, hasta que no pasan unos días, no vemos que existe un hematoma. Entonces, tienen que pasar esos días para comprobar que existe el cardenal dentro de la articulación, en una o las dos caras del tobillo, de forma que la lesión puede ser más severa o menos severa. Normalmente, cuando lo que se produce es una inflamación ligera, sin ningún tipo de derrame ni hematoma, indica que no se ha abierto ningún vasito, que no ha habido nada que ha sangrado. Si no ha habido nada que ha sangrado, eso llamamos de primer grado, porque no ha habido rotura capsular, ni ha habido lesión traumática, por culpa de la distensión, en la cual haya algo que sangre, que tenemos que tener más precauciones. A esos que se produce el proceso inflamatorio con el hematoma, son los que llamamos de segundo grado. Y cuando ya existe mayor deformidad, y a lo mejor ese proceso inflamatorio afecta a los dos compartimentos, porque, claro, lógicamente, el mecanismo suele ser siempre torsión, torsión del pie. Entonces, puede ser que tuerzas hacia adentro y lesiones en la parte externa, o al contrario, pero hay veces que son los dos compartimentos. Uno es el externo, que tiene una serie de ligamentos, que tienen sus nombres, y funciones, y la parte interna tiene otro ligamento, que tiene forma de delta, ese es muy conocido, se llama ligamento deltoideo, y es el que más lata suele dar en los esguinces. Ese es el más severo, en concreto, el del ligamento lateral interno, el llamado deltoideo. Y luego, después, el que está intraarticular, que es el que sujeta la tibia y el perone, como te he dicho, había un mecanismo de separación, de apertura, este que sujeta aquí, que se llama sindesmosis, que es el ligamento sindesmótico, es el que realmente consigue fijar al astragalón todo el acto del recorrido en la función de flexo-extensión y adaptación al terreno irregular junto con el calcáneo. O sea, que existen tres grados, efectivamente. Dependiendo del grado, así hay que tomar una conducta u otra, lógicamente. Y, claro, dependiendo del grado, ¿cuáles son los signos que nos dicen más o menos la gravedad? Lo que a ti te tiene que hacer sospechar que puede ser un proceso más serio es, como te digo, la inflamación rápida y la aparición del hematoma. Eso sin hablar ya, si estamos hablando ya de una lesión severa, pues puede haber hasta lo que llamamos lusación, que se sale de... Normalmente no suele asociarse el tobillo. Si no existe fractura, no suele dar una simple lusación pura y dura. No. ¿Por qué? Porque para que se salga una cosa de un sitio, y esto, como te insisto, está sujetito a todo, tienen que romperse las estructuras externas. Entonces ya realmente no es un esguince como tal, sería una ruptura ligamentosa seria que ya te precisaría de otro tipo de medidas. Pero, vamos, a ti, cuando tú veas que eso se inflama, rápidamente piensa que el problema es exactamente serio y debes de acudir a un servicio de urgencias, si tienes a mano, y primero, entonces, sacamos la conclusión de que hay que inmovilizar en la postura en que esté, porque a veces va asociado a fracturas y interesa a veces no mover. Siempre, en la postura en que esté, se inmoviliza con algún sistema que puedas llevarlo, primero, para que lo tengas dolor, y lo segundo, para transportarlo en buena situación, y luego poner frío sobre la articulación donde tienes el proceso inflamatorio. Bueno, entonces, ¿cómo se diagnostica una vez que ya estás en el centro de salud y ya te han, más o menos, visto el problema y te han visto el grado de la torcedura de tobillo? La posibilidad de tratamiento, ¿cómo se diagnostica? Bueno, primero, las articulaciones que tienen poca carne alrededor, manos, codos, esas son muy accesibles. Quiero decir que clínicamente, nosotros llamamos clínicamente cuando hacemos el proceso de observación de la posible lesión, clínicamente puedes hacer un diagnóstico prácticamente seguro, si ves muchísima deformidad tienes que pensar en lesiones traumáticas y para eso tienes que recurrir a otras técnicas, porque existen múltiples técnicas. Lo primero que hay que hacer en todo tipo de proceso traumatológico en el deporte es siempre una buena exploración clínica. La buena exploración clínica te va a llegar a un desarrollo en la función, posteriormente por la curación con mayor facilidad, que el que se te someta después de tiempo, en concreto el 15 tiene un tiempo en el que dura, que hay que arreglarlo, no se puede dejar, hay que arreglarlo en ese momento. Entonces, aquí tenemos varias posibilidades. Lo primero clínicamente, verle, lo segundo es hacer un estudio radiológico, que el estudio radiológico nos da muchísimos datos. Nos dice si hay un bostezo en la articulación, si el hueso está girado en las trágalos, si puede haber alguna lesión ligamentosa dentro por la separación del ligamento sendermótico, que te decía antes, del perone y la tibia, se ve a ver si existe algún traslado en algún sentido de dislocación ósea, por decirlo así. Y también te hace sospechar si existe aplastamientos de algunas estructuras, como en el caso de astragalos, pues que puede ir asociado a alguna lesión traumática, además de esta. Pero el esguince, la umática me trafiere a fracturaria, que afecta a la parte ósea. Pero el esguince en concreto, simplemente con un estudio radiológico clínico y radiológico es suficiente. No obstante, si tú tienes alguna duda en la exploración, tú fuerzas un movimiento hacia un lado o hacia otro y ves que tiene una laxitud, esto te puede hacer pensar que puede haber una rotura ligamentosa. Si tú tienes una laxitud, lo que procede es ver partes blandas, confirmar esa sospecha de diagnóstico, posiblemente traumático, del ligamento que tú tienes, por medio de una resonancia magnética nuclear, que eso se haría en el caso de que existiese o sospecha de algún tipo de estructura, por decirlo, ligamentosa, estructuras que no tengan consistencia ósea. Y para eso hacemos la resonancia. Hay una prueba, yo la utilizo muchísimo, porque además siempre no sé qué va a pasar con la resonancia. Ahora mismo no existe ninguna contraindicación, pero esto, tiempo va pasando y posteriormente luego preguntamos ¿por qué hicimos esto si no debíamos haberlo hecho? Entonces existe una prueba, que en principio es inocua, que yo defiendo a capa y espada, que es la ecografía. La ecografía es una prueba en la cual se manda un eco, tú recibes una señal de ese eco, por mediación del eco, y esa onda que te envía te dice si puede haber líquido, si no hay líquido, si puede haber una lesión traumática, si hay una solución de continuidad, si hay rotura ligamentosa. Suele ser bastante efectiva y diagnóstica, como para tomarla también, de hecho, cuando existe alguna otra sospecha de duda. Pero vamos, en concreto el diagnóstico clínico es el llanto al lado del difunto, que digo yo, si yo toco el ligamento donde estoy viendo el proceso inflamatorio y duele, evidentemente es ahí donde está. Te he hablado antes de que ahí no te podría dar una hepatitis, por eso, te puede dar una lesión del ligamento, de las estructuras que existen, pero otra cosa no puede haber. Con lo cual, que decirse que el hacer el estudio clínico en un momento determinado, suficientemente explícito para llegar al diagnóstico, te puede ser suficiente. Y luego, como te indico, la ecografía como proceso inocuo también es aconsejable, en caso que tengas duda de alguna lesión ligamentosa. Entiendo, entonces, dependiendo de la gravedad, ¿qué tipo de diferentes tratamientos hay? ¿Dependen del grado? Y, bueno, ¿sería necesaria una intervención quirúrgica en algún momento? Vamos a ver. En general, lógicamente, estamos hablando de distensiones. Dependiendo del grado, te he dicho cuando hay distensiones, afecta a la cápsula, que ya hay un hematoma, ya hay una rotura vascular, ya hay una lesión, en la cual hay que esperar un tiempo determinado para que cicatrice, puesto que eso no cicatriza en dos días. La biología está preparada para su tiempo para cicatrizar, como cualquier herida, como una herida en la piel, exactamente, o como una herida quirúrgica. Yo, cuando opero, tengo que esperar las tres semanas para que los puntos haya que cerrarlos. Con lo cual, quiere decirse que, dependiendo del grado en que esté, tenemos un tratamiento otro. Lo primero que tenemos que hacer es llegar a un buen diagnóstico, como he dicho, para hacer una buena praxis y no tener ningún problema. Si tenemos simplemente un proceso inflamatorio y sospechamos una distensión, tenemos que dar un reposo para que la función se conserve y, a la vez, eso se cicatrice. Y un antiinflamatorio, lógicamente, porque el proceso es una inflamación traumática. Y hay que guardar, como mínimo, una semana o dos semanas de reposo, en un primer grado. En el segundo grado ya se complica más la cosa, porque tenemos el hematoma. Si tenemos el hematoma, quiere decirse que ante ese hematoma tenemos que guardar cuando menos tres semanas de reposo. Por lo menos dos semanas con una inmovilización correcta y luego la siguiente semana con movilización, pero sin carga. ¿Para qué? Para que las partes blandas que han sido traumatizadas peguen lo suficientemente bien como para mantenerse. Solamente hay un dato, uno quirúrgico en este caso, que es el cuando hay que valorar la sindermosis. El tobillo te puede conservar toda su función y toda su funcionalidad si únicamente le das la inmovilización con la flexo-extensión. Lo que no soporta el tobillo es que se abra la pinza de la tibia y el peroné. El ligamento sindermótico, ese que hablamos que era intraarticular, que mantiene la mortaja, ese debe de ser quirúrgico, porque si no se repara quirúrgicamente, lógicamente queda una inestabilidad. Y una inestabilidad en una articulación a los 50 años es una artrosis. Es un problema, sí. Y quirúrgico suele ser ese el caso. O si hay rotura ligamentosa, claro. Vale, y bueno, también te quería preguntar, Armando, que en qué momento del proceso se debe acudir a un fisioterapeuta. Bueno, esta pregunta es interesante porque, lógicamente, ante una herida siempre hay que esperar su cicatrización, su reparación. Es decir, estamos hablando de que una semana de inmovilización, dos o tres semanas, dependiendo del grado que sea el esguince. Lógicamente, si existe un hematoma, no se puede tocar, no se puede hacer masoterapia, porque, lógicamente, estás quitando un mecanismo fisiológico de cicatrización de las heridas. Es como si yo te hago una herida quirúrgica y tú te lo estás rascando continuamente, eso no cierra. Es decir, primero hay que tratar la lesión, dejarla biológicamente que esté restaurada. Y, posteriormente, si existe algún déficit, el paciente, porque hay algunos de vosotros que no colaboran lo suficiente, esto hay que criticar como médico de la federación. Bueno, siempre hay que dejarse un poquito, pero... Yo sé que os gusta mucho, creéis que la panacea es el tratamiento fisioterápico, pero la biología exige su terreno siempre. O sea, quiero decir que hay que hacer primero un tratamiento eficaz en cuanto a la cicatrización y luego ayudar con los métodos físicos que tenemos. La fisioterapia es una especie de idea que ha existido siempre en la rehabilitación, únicamente que hoy día parece ser que es la panacea, porque, no sé por qué, realmente yo creo que es porque se le ha dado bastante más publicidad, porque vuelvo a decir que ha existido siempre y que es necesaria, no cabe ninguna duda. La fisioterapia o la masoterapia, que serían los masajes. Pero, en concreto, a vosotros los deportistas les gusta mucho... Sí, la rehabilitación y... Tengo cargado, tengo cargado, tengo que me descargue, cosas de estas. Oye, lo que sea necesario. Yo siempre digo que cuando tienes una enfermedad, aunque tengas que ir a la curandera de Londres, donde sea necesario. Pero vamos, normalmente, llevando el proceso como Dios manda, se suele cicatrizar en su tiempo y no suele dar problemas para nada. Y posteriormente, una vez que está cicatrizado, si la colaboración o no conseguimos el total de la función, ya recurrimos a los tratamientos con fisioterapia. Es decir, hay que esperar los 15 días, de rigor, a que la biología ejecute su función como función biológica normal. Y, bueno, una cosa que también nos interesa mucho a todos los deportistas es, siempre queremos volver a la actividad cuanto antes y nos interesa... Bueno, a mí me interesa saber cuánto tiempo dura más o menos el tratamiento hasta que puedes volver a competir. Eso es muy importante. Muy importante que el paciente sepa que el tratamiento tiene un tiempo de tratamiento. Ahí sí que te... Porque cuando tenéis una duda, ahí es donde ya empezáis a decir, a lo mejor tengo que ir, tengo que estar, no estoy aquí, te voy a estar allí. Entonces, en ese punto, primero tienes que tener confianza con el médico que te lleve. Eso, si no te gusta ese, te vas a otro. Así lo digo, así de claro. Porque todos tenemos... Esto es un arte dentro de una ciencia, la medicina. Todos tenemos la experiencia. La experiencia que hemos optado por el traer a un determinado tratamiento. Normalmente, ya te he dicho, 15 días en los casos de primer y segundo grado y tres semanas como mínimo, por lo menos en reposo, en los segundo y tercer grado. Pues creo que se han solucionado... ¿Alguna duda? Yo aquí tengo abierta la consulta, ya lo sabes, todos los días. Así que si tienes alguna duda, estoy a tu disposición. Se me han solucionado todas las preguntas, todas las dudas que tenía. Pues encantado. Muchas gracias, Armando. Gracias a ti. ¡Gracias! ¡Gracias!